Vamos con el siguiente drag, en este caso el tercero. La Mía Cucina presentan Drag Acrus y Drag Orión con un diseño de Nancy Enríquez con la fantasía El tiempo es veneno en mis manos. ¡Pruébame! Mírame a los ojos, no me des la espalda. ¡Destruyelos desde adentro! Mi gente, bienvenidos a la fiesta. Me siento caliente, mi cuerpo ardiente, latiente, serpiente, de agua ardiente, porque es mi noche, y no me detendrás siempre adelante. ¡Y si mira la paz! Sí, me encanta invadir el espacio personal. Todos usamos máscaras. ¡Disfrutemos de nuestra mutua compañía un rato más! ¡Qué impresión, por favor! Es la primera vez que me encuentro conmigo misma. El tiempo es veneno en mis manos. Atrévete. Esta noche es mía. ¡Gracias! 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 No, 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 no soy puta, soy sociable. Acruz y Orión, la familia con ese arte, con estos dos hermanos. Yo me los llevo, venga Acruz y Orión, yo me los llevo, de acuerdo, me acompañan allí a la Glitter Room, venga, recuerdo su fantasía, el tiempo es veneno en mis manos, pruébame, en representación de la mía cocina. Bienvenidos a la sala del brillo, aquí están dos hermanos, Acruz y Orión, ¿está frío el taburete? Sí, un poco. Y es que llevas la nalga al aire y entonces quieras o no, eso es más. Yo estoy muy caliente. Pues debe ser el contraste, el contraste. La familia tiene que estar encantada, ¿no? ¿Qué de arte en casa? ¿O no? ¿No? ¿No están encantados? Demasiado mariconeo. Espérate, espérate que no te oyen. Demasiado mariconeo en casa. ¿Qué va? ¿Qué dices, hombre? Esto es una alegría. Hombre, lo único es demasiado brilli brilli, que quieras o no, y los marcos de las puertas los tienen que hacer más altos para que podáis pasar. Lo que tiene Turquía. Oye, el número, o sea, lo de dar vueltas, eso es para salir potando prácticamente. ¿Puedo salir a vomitar y ahora vuelvo a la entrevista? Espérate un momentito, espérate un momentito que ahora ya te doy, ya te doy, ya haces lo que queráis, lo sacáis todo. Oye, el número ha sido maravilloso, perfecto, genial. ¿Quién es el mayor de los dos? Él. Ah, mentira. Él es el mayor, ¿no? Por dos horas. Se te veía, se te veía que sí. Pues mira, haced una cosa, pedid el voto a la gente que nos está viendo. Dame el voto. Exactamente. El voto, dame el voto. El voto, el voto, por favor. Vota, no. Vota. Vota a los hermanos. Pero dime el número porque si no... Nada, pedimos nuestro voto y queremos dar las gracias a este maravilloso. No, vuestro voto no, vuestro voto, que el voto es yo. Y el tuyo también, ¿qué te pasa? No, el mío es mío y ya veremos si te lo doy. ¿Y para qué dices que te gustó? Ay, bueno, a mí me ha gustado, pero igual hay otros que me gustan más. Pues no me hagas algo. No, no te digo yo. No, no voy a cuestionarte. Pido nuestro voto solo si de verdad... No, vuestro voto no. No, el voto de ellos tienes que pedir. Vale, pido tu voto si de verdad te gustó. Ahí sí. Ahí sí. El número. Yo no quiero nada regalado. Pero ¿dónde van a llamar, hijo de Dios? Llama al 928-10-10-10-Draggy-Orion-Espacio-3. Ahí sí. Ahí sí.